bendiciones hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción mi barquilla de freddy solano esta ha sido una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto les voy a compartir los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar la canción está en do y comienza siendo algo más o menos así ya comienza la canción mi barquilla sin jesús ya iba a naufragar mi nauta no podría navegar toda mi ilusión se hundía en el mar mis sueños eran solo arriba ok entonces para la introducción fíjense bien lo que vamos a hacer hacemos do y una octava más arriba de su piano ustedes hacen esta figura do sol sol fa mi fa mi do sol que sería y luego hacemos la nota de sol siempre con el bajo de do y apretamos el bajo de do para hacer la con estas dos notas que sería mi y si luego hacemos solo la nota de do para caer a estas dos notas que sería el acorde de do luego hacemos fa sol y el acorde el bajo de fa con re ahora el bajo de re con fa perdón la mi y terminamos haciendo un sol suspendido sol y nos quedamos haciendo al final esta figura que sería un sol suspendido fíjense bien ok lo voy a hacer despacio otra vez la introducción y hay una figurita que le hace una flauta mi 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 re do ok entonces ya los acordes de la canción en sí serían un do mi barquilla sigues la con do luego hacemos re con fa ya iba naufra sol suspendido fa mi naufra sol suspendido otra vez no podía pequeña rápidamente hacemos si con la con do Y en el sol caer de re con do Toda mi luz Sol suspendido Si Hacemos do Se hundía en el mar La con do Ahora hacemos Re con fa, mi sueño Era un solo Sol suspendido Arriba Ok, entonces más o menos Esas partes serían Mi barquilla Sin eso Y ahí iba a naufragar Mi nauta No podía Navegar Toda mi ilusión Se hundía en el mar Mis sueños Eran solo Arribar Cuando hagamos el re con fa Podemos hacer al fa Agreguemosle el mi Que sería Cuando hagamos el bajo de re Lo hacemos con fa Agreguemosle el mi al fa Entonces Ya la otra parte sería El anchuroso mar Lo mismo acorde De repente una visión Extremeció mi corazón Cuando viajesó Cuando viajesó Entonces ya el coro sería Re con fa El infierno se cese Sol suspendido Do Do Mi barquilla César La con do Re con fa Al ver La vi Sol suspendido Hacemos do De Jesús Y rápidamente Si con sol La con do Para ir a re con fa Para ir a re con fa Sol suspendido Sol suspendido Navegar Y terminamos en do Entonces el coro sería El infierno se cerró Mi barquilla se salvo Al ver la visión De Jesús A su barca me llevó De la mano me tomó Con el feliz navegador Después de haber hecho Haber hecho esto Viene un puentecito Cuando lleguemos a do Vamos a hacer rápidamente Do Si con la La con do Solo el bajo de mi Para hacer re con fa Sol suspendido Do Otra vez Si con la La con do Re con fa Sol suspendido Y terminamos haciendo do Luego vamos a hacer esta parte Re con fa Sol suspendido Do La con do Re con fa Sol Y terminamos haciendo do Que sería más o menos esta parte de aquí Quiero ver si lo Por aquí Por aquí Estamos aquí Aquí es la parte que le quiero Aquí En esta otra parte Gracias a ti Gracias a ti Por momentos yo sentí Desfallecer Las olas afligían A mi ser El infierno se abría Y mi barca se unía Entonces lo clamé Y viene el coro otra vez El infierno se salió El infierno se cerró Mi barquilla Él saló Al ver la visión De Jesús A su barca me llevó De la mano me tomó Y ya para finalizar Con el Feliz navegaré Entonces cuando lleguemos a Feliz Feliz con el navegaré Hacemos do Si con sol La con do Para hacer re con fa A la playa Sol suspendido Llegaré A la mané Hacemos un sol Un sol sostenido Fa menor Y terminamos haciendo do Que sería A la playa Llegaré Al amanecer Prácticamente estos serían Los acordes de toda esta canción Espero que este tutorial Les sirva y les ayude A cada uno de ustedes Y como siempre les digo hermanos Suscríbanse Denle like Y sobre todo siempre comenten Que estoy pendiente De los comentarios Que cada uno de ustedes hace Bendiciones a todos